9-1-1 No necesito creerlo, mi bebé ha sido abandonado All right, ma'am, necesito calmarse All right, take a deep breath, ¿qué significa que tu bebé ha sido abandonado? I just got up to wake up, shut up My garage door was wide open, my thing My house to my door was wide open And my baby is gone out of the room How old is your baby? My baby is five months old Oh, God help me Acabas de escuchar a Marlene Eisenberg Una angustiada madre que llamó al servicio de emergencias Tras descubrir que su hija, de apenas cinco meses de vida, había desaparecido de su cuna Pronto las sospechas de los investigadores se centraron en los padres Y el final no fue lo que nadie esperaba Quédate hasta el final de este video Para que conozcas los detalles de este dramático caso Que puso en duda la actuación de las autoridades en la búsqueda de la verdad Y expuso las fallas en la aplicación de justicia Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto Lo que existe es el crimen mal investigado Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino Encontrémosla juntos repasando este caso abierto Hola a todos, mi nombre es León Y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta Para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación Recuerda también activar la campanita Ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana Empecemos El caso de Sabrina Eisenberg Sabrina Page Eisenberg nació el 27 de junio de 1997 En Florida, Estados Unidos Es la menor de los tres hijos del matrimonio conformado por Marlene y Steve Eisenberg Y tiene dos hermanos mayores William, nacido en 1989 Y Mónica, quien llegó al mundo en 1993 Marlene y Steve se casaron alrededor de 1987 La pareja trabajaba en el sector inmobiliario Y sus ingresos les permitieron establecerse con sus hijos en una bonita casa de cuatro habitaciones Y una sola planta Estilo rancho Situada en una zona residencial de Valrico En las afueras de Tampa, Florida Según sus allegados, los Eisenberg parecían la familia perfecta Y cuando recibieron a Sabrina, no podían estar más felices La pequeña se convirtió en el centro de atención de todos en la casa Sus hermanitos la adoraban y solían jugar con ella Sabrina fue descrita como una niña risueña y muy tranquila Según Marlene, poco después de cumplir su primer mes de vida Comenzó a dormir corrido toda la noche Por lo que era una bebé fácil de cuidar Para noviembre de 1997 Con apenas cinco meses Ya Sabrina estaba comenzando a gatear Marlene, con la ayuda de William Se encargaba de animarla para que se moviera por sí misma Hasta donde ella estaba Las tiernas imágenes que fueron registradas en video No daban ninguna pista de lo que pasaría pocos días después Un terrible evento que no solo derrumbaría por completo El mundo perfecto de la familia Sino que los pondría en el centro de una investigación criminal El 23 de noviembre de 1997 Transcurrió como cualquier otro día en el hogar de los Eisenberg Todavía era temprano en la noche Cuando Marlene llevó a Sabrina a su habitación La cubrió con su manta Apagó la luz Y la dejó dormida en su cuna Después de compartir un rato Los niños también se fueron a la cama Y poco antes de la medianoche Marlene pensó que ella y Steve También deberían retirarse a descansar Pues al día siguiente Tenían mucho por hacer Antes de irse a su dormitorio Al otro lado de la casa La mujer decidió pasar por la recámara de Sabrina Para ver cómo estaba Y se tranquilizó Al ver que la bebé dormía plácidamente Al amanecer del 24 de noviembre Cuando faltaban apenas Tres días Para acción de gracias Marlene Se levantó poco después de las seis de la mañana Y fue a despertar a sus hijos mayores Para que se alistaran Para ir a la escuela Pero cuando entró a la cocina Sabrina se sorprendió Al ver que la puerta del garaje Estaba abierta Y que el acceso que conducía Del garaje al lavandero de la casa No estaba cerrado con llave Lo primero que vino a su mente Fue cerciorarse De que sus hijos estuviesen bien Sin embargo Cuando entró al cuarto de Sabrina Se encontró Con una escena aterradora La bebé No estaba en su cuna Y también faltaba La manta con la que Marlene La cubrió La noche anterior Los gritos de la mujer Llamaron la atención de Steve Quien de inmediato Corrió a su lado Ambos Buscaron desesperadamente Por toda la casa Y por las afueras de la casa Pero no hallaron nada Eran las seis cuarenta y dos De la mañana Cuando Marlene Llamó al 911 Para reportar La desaparición de la niña Visiblemente angustiada Y casi sin aliento Le dijo a la operadora Que su hija de cinco meses de nacida Había desaparecido de su cuna La grabación de la llamada Se reprodujo al inicio de este video En cuestión de minutos Llegaron a la vivienda Agentes de la oficina del alguacil Que acordonaron la escena Recorrieron el área Y recogieron el testimonio De los padres de la niña Y de los vecinos Horas después Se unieron a la búsqueda Agentes del FBI Y del Departamento de Aplicación De la Ley de Florida Quienes con el apoyo De voluntarios Y de perros entrenados Rastrillaron un bosque cercano Para encontrar alguna pista Las autoridades Habilitaron helicópteros Para hacer recorridos aéreos Mientras los investigadores forenses Que procesaban la vivienda En busca de evidencias Encontraron un cabello rubio No identificado Y la huella de un calzado Cerca de la cuna de Sabrina Además, recolectaron Siete huellas dactilares De personas desconocidas En distintos puntos De la propiedad Casi de inmediato Se empezaron a distribuir carteles Con una foto de la bebé Y una descripción En la que se especificaba Que buscaban a una niña blanca De cinco meses de vida Nueve kilogramos Y ojos azules Se decía que para el momento De su desaparición Sabrina vestía un pijama Color lavanda Con estampado floral Y que también Faltaba su manta De colores azul y amarillo Con ribetes Y figuras Bordadas De animales Esa misma noche Steve y Marlene Decidieron aparecer Ante las cámaras De televisión Para informar Del presunto Rapto de su hija Y rogar Que la bebé Regresara sana Y salva Con ellos Al día siguiente Se unieron Al intenso operativo Busos especializados Para iniciar la búsqueda En un estanque Ubicado No muy lejos De la casa De los Eisenberg Para ese momento Las autoridades Habían comenzado A ver con recelo A la pareja Al parecer Sus declaraciones Eran contradictorias Y su comportamiento No encajaba En el de unos padres Cuya bebé Se encuentra Desaparecida A los investigadores También les llamó La atención Que en la casa Había menos fotos De Sabrina Que el de los otros Dos niños Que no encontraron Entradas forzadas Ni tampoco hubo Una nota O llamadas telefónicas Pidiendo un rescate Las sospechas Aumentaron Cuando vieron El video casero Grabado días antes De la desaparición En el que Supuestamente Se podía ver Que la pequeña Tenía algunas Magulladuras Y además Le faltaba Un mechón De cabello Los agentes Del FBI Y los oficiales De la oficina Del alguacil Sometieron al matrimonio A intensos Interrogatorios Lo primero Sobre lo que Fueron cuestionados Fue sobre Las puertas abiertas A lo que Respondieron Que se consideraba Que el vecindario Era seguro Y que a veces Dejaban las puertas Y ventanas Abiertas Por toda la noche No obstante La policía Puso esto en duda Debido a que Los vecinos Informaron Que en los últimos días Se habían producido Varios intentos De robo En casas De la zona Donde también Vivían niños De igual modo Les preguntaron Cómo era posible Que un intruso Entrara a la casa Y se llevara A la bebé De su habitación Sin que ellos Se despertaran Ni escucharan Nada También les causó Suspicacia Que la mascota De la familia Brownie No ladró Pero los Eisenberg Explicaron Que ellos Dormían En la habitación Principal Que estaba Al otro extremo De donde quedaban Los dormitorios De los niños Y por eso No alcanzaban A oír Los ruidos Leves Que se Producían En ese lado De la vivienda A estas alturas A Steve Y Marlene Les había quedado Claro que los Investigadores Comenzaron a Considerarlos Sospechosos Por lo que Decidieron Contratar los servicios Del reconocido Abogado Barry Cohen Y dejar de responder A las preguntas De las autoridades Un vecino De los Eisenberg Le contó A su esposa Que la noche En que Sabrina Fue vista Por última vez Su perro Lo despertó Así que Lo dejó Salir Por la puerta De atrás De su casa Según el hombre Cuando abrió La puerta Pudo escuchar Claramente El llanto De un bebé Lo que llamó Su atención Porque en ese momento No recordaba Conocer a alguien Con un niño Pequeño Dijo Que le restó Importancia Al incidente Hasta que su mujer Lo llamó A su trabajo Para contarle Lo que había sucedido Con Sabrina En su declaración A la policía Explicó Que entre su casa Y la de sus vecinos No había una cerca Por lo que cualquiera Podía caminar Por allí Posteriormente Tras el fallecimiento De su esposo La vecina Le repitió El relato A un investigador Privado Contratado Por los Eisenberg Sin embargo Los detectives Siguieron adelante Con su línea De investigación Que implicaba A los padres Y el 12 de diciembre De 1997 Solicitaron Al Tribunal De Circuito Estatal Una orden Para instalar Dispositivos De escucha En la casa De los Eisenberg E interceptar Sus llamadas La petición Que fue respaldada Por una declaración Jurada Que afirmaba Que la policía Tenía motivos Para creer Que los Eisenberg Le habían quitado La vida O vendido A Sabrina El tribunal Aprobó La petición Y el 13 de diciembre Los detectives Instalaron Dispositivos Electrónicos En la casa De la familia En Valrico Ajena A las últimas Actuaciones De la policía La familia De Sabrina Continuó Acudiendo A los medios De comunicación Para mantener Vigente El caso Y pedir Ayuda Al público El 22 de diciembre A casi Un mes De la desaparición De la menor Sus padres Celebraron Una vigilia A la que Asistieron Decenas De personas Lo que Captó La atención De las cadenas De televisión Y exitosos Programas Que cubrieron La historia Luego El 9 de enero De 1998 Y el 6 de febrero De 1998 Solicitaron Extender La vigilancia Con base En la supuesta Transcripción De las primeras Escuchas A una fotografía En la que Un pediatra Dijo Que la pequeña Tenía lo que Parecía Un golpe Alrededor De un ojo Y que le faltaba Un mechón Del lado izquierdo De la cabeza Y a que La peluquera De la familia Afirmó Que a Sabrina Le faltaba Cabello Al momento De su desaparición En un audio Fechado El 23 de noviembre De 1997 Marlene Supuestamente Le dijo A su esposo Que el bebé Había fallecido Y le reclamaba Que él Lo hizo Steve Le había respondido Que no había Nada que pudiera Hacer al respecto Y en esa misma Conversación Aparentemente Discutieron Sobre cómo Evitar Una acusación Pero mientras Seguían recabando Supuestas pruebas Contra los Eisenberg El 30 de enero De 1998 Steve y Marlene Fueron citados A declarar Ante el gran jurado La pareja Advirtió Que se acogería A la quinta enmienda Y aunque fueron Y aunque fueron Obligados A comparecer Se negaron A responder La mayoría De las preguntas La policía Grabó a la pareja Durante 79 días Y hasta el 2 de marzo Habían recopilado 2.600 conversaciones En 55 grabaciones De audio Incluyendo Lo que los Investigadores Afirmaron Que era una prueba Irrefutable De culpabilidad De los Eisenberg Para ese momento La desaparición De Sabrina Se había convertido En noticia Nacional Y en uno De los casos Más notorios Del país Poco después Para escapar Del acoso De la prensa Y darles A sus hijos Mayores Un ambiente Más tranquilo La pareja Se mudó A la casa En que Steve Creció En Bethesda Maryland Pero la vida En su nuevo hogar No fue nada fácil Para la pareja Ya que se les Hizo difícil Conseguir empleo Y además Estaban bajo La constante sombra De la sospecha Y la comunidad No les perdonaba Su supuesto crimen Las cosas Iban de mal En peor Y el 9 de septiembre De 1999 Un gran jurado Federal Presentó Una acusación Formal Contra Steve Y Marlene Eisenberg Por un cargo De conspiración Para hacer Declaraciones falsas De hechos materiales Y seis cargos De hacer Declaraciones falsas De hechos materiales A los agentes Del orden Durante el informe Inicial De personas Desaparecidas Y en el transcurso De la investigación Posterior La policía Llamó a la puerta De la casa De los Eisenberg En Maryland Y arrestó A la pareja Marlene Se enfrentaba A una condena De 30 años De prisión Mientras que Steve Podría recibir Una condena De 20 años Por presuntamente Conspirar Y mentir A las autoridades Sobre la desaparición De su hija Sin embargo Nunca fueron acusados De lastimar A Sabrina Pero el caso De la policía Contra el matrimonio No tardó En desmoronarse Pocos meses después El 17 de febrero De 2000 Los Eisenberg Introdujeron Un recurso Para suprimir Las grabaciones Y las transcripciones Obtenidas Con base En las declaraciones Juradas Presentadas Para respaldar La solicitud Debido A que contenían Declaraciones Falsas Un año más tarde En febrero de 2001 Un juez Dictaminó Que los investigadores Mintieron Al solicitar Permiso Para instalar Los micrófonos En el interior De la casa De los Eisenberg E intervenir Sus llamadas Telefónicas El juez afirmó Que la mayoría De los audios Eran inaudibles Y que las declaraciones Del pediatra Y de la peluquera Fueron mal citadas O sacadas De contexto Además No había nada En las grabaciones Que coincidiera Con las transcripciones De las conversaciones De la pareja Y por tanto No constituían Ninguna prueba Contra los padres De la menor Finalmente Marlene Y Steve Fueron absueltos De todos los cargos Que les habían imputado En julio De ese mismo año El fiscal principal En el caso Fue degradado En 2003 Los abogados De Steve Y Marlene Presentaron Una demanda civil Contra la oficina Del algoacil Y los fiscales Federales Alegando Procesamiento Mal intencionado Inicialmente A los Eisenberg Se les asignó Una compensación De entre Dos millones Setecientos mil dólares Y dos millones Novecientos mil dólares Por daños Y perjuicios No obstante Más tarde La cantidad Se redujo A un millón Quinientos mil dólares La pareja Demandó Nuevamente Y acusó A los fiscales De conspirar Para privarlos De sus derechos Civiles Mentir E inventar Evidencia En 2004 El caso Fue desestimado Y el juez Advirtió Que la ley Otorga Inmunidad A los fiscales Antequerellas Contra sus Acciones Oficiales Dos años Más tarde Retiraron Una demanda Similar Contra la oficina Del alguacil Mientras todo esto Ocurría La investigación Por la desaparición De Sabrina Se había estancado Eso fue hasta Abril De 2003 Cuando una mujer De Michigan Vio el cartel De búsqueda Y notó Un parecido Con una niña Que vivía en Illinois Cuando a los Eisenberg Se les mostró La foto De la pequeña Identificada Como Paloma Estuvieron de acuerdo En que tenía Cierto parecido Con su hija Según los reportes La niña Fue llevada A Texas A través De la frontera Con México Por una adolescente Que decía Ser su madre Quien se la entregó A una mujer Llamada Molly Garza Quien estaba A punto De ser deportada A España A su vez Molly dejó A Paloma Con una amiga Que trabajaba Como enfermera En una clínica Para inmigrantes Para que la niña Pudiera ser Adoptada La hermana De la enfermera Y su esposo Criaron a Paloma En Illinois Pero cuando Quisieron adoptarla Legalmente No pudieron hacerlo Porque faltaban Los documentos De la menor En cambio Le asignaron Tutores legales Mientras Se buscaba Identificar A sus padres Lastimosamente Los resultados De las pruebas Genéticas Demostraron Que Paloma No era la hija De los Eisenberg Y la identidad De sus padres Siguió siendo Un gran misterio Así Como el paradero De Sabrina En agosto De 2005 Marlene Y Steve Se reunieron Nuevamente Con detectives De la oficina Del alguacil Para discutir El caso De su hija Y ofrecieron Cooperar Con la policía Que quería Retomar La investigación Sobre lo que Le sucedió A Sabrina Ambos Fueron interrogados Una vez más Y se sometieron A pruebas De polígrafo Aunque las autoridades No publicaron Los resultados Steve Y Marlene Afirmaron Que superaron Las pruebas El caso Dio un nuevo giro En 2008 Casi 11 años Después De la desaparición De Sabrina Cuando un recluso Llamado Dennis Byron Dijo tener Información Relacionada Con el caso Según el informante Su compañero De celda Scott Overbeck Quien estaba En la cárcel Por cargos De armas Afirmó Que le pagaron Por recoger Un bote Con el cuerpo De la bebé Y desecharlo En el mar A la altura Del puente Courtney Campbell En Tampa Los padres De Sabrina Fueron interrogados Nuevamente Pero declararon De manera pública Que lo dicho Por el informante Era falso Pues nunca Tuvieron un bote Esto No ha sido Confirmado Por la policía El tiempo Transcurría Sin más pistas Sobre lo que Pudo haber pasado Con la pequeña Pero sus padres No cesaron En sus esfuerzos Por encontrarla Con vida Colin McNally Del Centro Nacional Para Niños Desaparecidos Y Explotados Creó una imagen De progresión De edad De Sabrina Basada en fotos De sus hermanos mayores Que se actualizaba Cada tanto Para mostrar Cómo luciría Con el paso De los años Después De casi Dos décadas Desde que Sabrina Eisenberg Desapareció De su cuna En Tampa Florida Varias veces Sus padres Se vieron Frente a la posibilidad De haberla Encontrado Además Del episodio De Paloma Han aparecido Al menos Dos jóvenes Que dijeron Creer Que eran Su hija Una de esas Chicas Quien contactó A Marlene A través De las redes Sociales Tenía la misma Edad De su hija Y una fecha De cumpleaños Similar Además Ella sentía Que había secretos De su pasado Porque no había fotos De cuando tenía Menos de un año Y recientemente Había descubierto Que su número De seguridad Social Le pertenecía A una mujer En California Sin embargo Fue descartado El parentesco Aunque los Eisenberg Siguen adelante Con su vida Siguen esperando Ese día En que puedan Reencontrarse Con su hija Menor La familia Se ha registrado En varias bases De datos De ADN Con la esperanza De que En algún momento Aparezca Una coincidencia Que los lleve A Sabrina En su casa De Maryland Mantienen Una habitación Que es como Una especie De santuario En el que Atesoran Ropas de bebé Y juguetes Que su hija Nunca usó Además Tienen por toda La casa La foto De la pequeña Que para el momento De la difusión De este video Tendría 27 años Durante los últimos años No han surgido Novedades O avances Con respecto Al caso Funcionarios De la policía Del Alguacil Han dicho Que el caso Se mantiene Como una investigación Abierta Y que todavía Están buscando A Sabrina Por su parte El Centro Nacional Para Niños Desaparecidos Y Explotados Continúa Actualizando Su fotografía Mejorada Según su edad Para ayudar A mostrar Cómo podría lucir Actualmente Entre tanto Pese a su pérdida Marlene Y Steve Tienen una vida Plena En Maryland Donde trabajan En el sector Inmobiliario E incluso Crearon Una página web Y perfiles En redes sociales Donde ofrecen Sus servicios Sus hijos mayores William y Mónica Ya son adultos Y han formado Sus propias familias Pero según Marlene Ellos Se han encargado De que nunca olviden A su hermana Y mantengan Viva la esperanza De que algún día La encontrarán La desaparición De Sabrina Eisenberg Cuando era apenas Una bebé De cinco meses Se convirtió En uno de los casos Más mediáticos De su época Debido a las sospechas Que rodearon A sus padres Y a la cuestionada Actuación De la policía Y los fiscales Lo ocurrido Entre la noche Del 23 de noviembre Y la madrugada Del 24 de noviembre De 1997 Sigue siendo Un misterio Solo queda esperar Que tal Como declaró Marlene Eisenberg En una de sus Más recientes Entrevistas A la pequeña Se la haya llevado Una persona Que la crió Con el mismo amor Y esmero Que ellos Le hubiesen dado Ahora que conoces La historia De Sabrina El infierno Que vivió Su familia Y los giros De la investigación ¿Qué piensas? ¿Estás de acuerdo Con la actuación De las autoridades O crees Que estaban En lo correcto Al sospechar De la familia? Te leemos En los comentarios Y bueno Hasta aquí el caso De hoy Como siempre Agradezco tu apoyo A mi trabajo Si te suscribes Das un me gusta Y compartes Este video Me ayudarás A seguir creando Contenido Hasta pronto ¿Estás de acuerdo ¿Estás de acuerdo Um 3 Sein Sein Pensas De ¿Estás ? ¿Estás ¿Estás